Y vamos a empezar a hablar de este tema, lo anunciábamos al iniciar el programa, la importancia de conocer cuáles son los requisitos, los pasos que tiene que seguir el boliviano, la boliviana que no cuentan con un seguro de salud para adquirirse o inscribirse al sistema único de salud. Para hablar de este tema hemos invitado a María René Castro, quien es directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud y además vocera nacional del Ministerio de Salud. ¿Cómo está María René? Buenos días, feliz año antes que nada. Igualmente muchas felicidades para ti, para todos los compañeros de Avillala y para toda la población boliviana. Muy bien, empezaremos a hablar respecto a lo que hoy comienza en el país, un hecho inédito, histórico, porque la gente que no cuenta con un seguro de salud, estamos hablando del 51% de la población de Bolivia, va a poder inscribirse a este sistema único de salud a partir de hoy. ¿Cuáles son los requisitos? Es así, hoy se está llevando a cabo el periodo de adscripción al sistema único de salud. Los requisitos son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a nuestro centro de salud más cercano al lugar donde vivimos. Debemos portar nuestro carnet de identidad que esté vigente, una fotocopia de luz, agua o gas y bueno, ya con eso nosotros vamos a estar inscritos. Se va a llenar un formulario que es el paso 2 y luego cuando empiece la atención médica en marzo vamos a poder ser atendidos únicamente ante la presentación de nuestro carnet de identidad. Ahora, el tema de la factura de luz o de agua, si uno es un inquilino y no tiene este servicio a su nombre, ¿es algún problema eso? No, ninguno. De hecho con la 475, con el sistema integral de salud, una persona que vivía, que podía estar en anticrético, podía vivir en alquiler, pedía la factura con la que se pagaba la luz, sacó una fotocopia y aunque no esté su nombre la presentaba. Así que no va a haber ningún problema con ella. Muy bien, entonces solamente con el carnet presentarse a los centros de salud de primer nivel. ¿Es esto importante recalcar a la población? Es decir, no vayan a ir, que no vaya la gente al hospital de clínicas aquí en la Ciudad de La Paz o al hospital Viedma en Cochabamba, sino tienen que ir a los centros de salud de primer nivel. Es justamente eso. Nosotros necesitamos reorganizar un poco el sistema. Entonces las personas tenemos que acostumbrarnos a asistir a nuestros centros de salud de primer nivel para poder no solamente inscribirnos, empezar nuestro periodo de atención, sino saber que es la puerta de ingreso para este sistema único de salud. ¿Cómo la gente puede identificar, bueno, cada municipio es diferente porque los centros de salud de primer nivel están a cargo de los municipios, de la administración, están a cargo de los gobiernos municipales? ¿Pero cómo la gente puede identificarlos? ¿Cómo los puede encontrar? ¿Dónde tendría que recurrir para más o menos conocer qué tan cerca tiene un centro de salud de primer nivel? Eso es bien importante. El trabajo que se ha llevado a cabo con los diferentes municipios, se está trabajando lógicamente con ellos en la zonificación para determinar realmente dónde las personas tienen que acudir para sus inscripciones. Por ejemplo, en algunos lugares se están habilitando algunos consultorios vecinales para que la población pueda acercarse y llevar a cabo su registro. En otros se está llevando directamente en los centros de salud. Entonces, identificar un centro de salud es bastante sencillo. La gente conoce dónde vive y sabe que el lugar más cercano de acceso a la salud generalmente son los centros de primer nivel. Entonces, acudan a su centro de primer nivel, regístrense. Esto es muy importante porque esto es, como decías, para la población que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Estamos hablando de un 51%, más de 5 millones, casi 6 millones de habitantes que deberían registrarse para poder acceder a un servicio de atención que sea universal, que sea gratuito y obviamente con calidad y calidez, que es lo que la población boliviana merece. Ahora, María René, mencionaba algo que es muy importante, el conocer nuestros centros de salud de primer nivel porque generalmente lo que pasa es que cuando tenemos una fiebre, tenemos una cortadura, curaciones sencillas, nos vamos directamente a un hospital de tercer nivel. Entonces, ahí cuando se saturan y hay colapso del sistema de salud. Entonces, nos tocará reaprender a que la puerta de ingreso al SUS también será a través de los centros de primer nivel. Así es, es justamente un nuevo periodo de aprendizaje, de educación en la población. De hecho, todos hemos cometido ese error. Yo lo he hecho varias veces. Prefiero mil veces irme al especialista, aunque sea por cosas mínimas, que ir por donde debería ingresar. Entonces, hemos hecho un análisis y hemos visto realmente que tantas cosas se podrían solucionar. La mayor cantidad de enfermedades se solucionan en los primeros niveles. Son los de prevención, hablamos de promoción de la salud, lo podríamos solucionar ahí. Y luego, recién cuando las cosas se van haciendo mucho más complejas, deberíamos acudir a un segundo o tercer nivel. Pero esto siendo, en este sistema único de salud, siendo derivados por el primer nivel. Eso es algo bien interesante de esta propuesta. Realmente es una revolución en salud. pensar que tenemos un médico en nuestro primer nivel, que conoce lo que nos está pasando y que él sea quien nos deriva del segundo nivel. El segundo nivel nos atenderá. Si es que se soluciona el problema, podemos volver al primer nivel. Y el mismo médico del primer nivel es quien nos está haciendo el seguimiento. Realmente estamos hablando de una nueva era, lo que realmente necesitábamos en Bolivia. Ahora, María René, ¿cómo ha sido el trabajo de coordinación con los municipios? Entendiendo que según la Constitución Política del Estado, donde además en la Constitución ya se establece un sistema único de salud. Y además hay que recordar que los municipios son los llamados por la Constitución a justamente administrar los centros de salud de primer y de segundo nivel en el país. Porque esta es una responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno. Es decir, tenemos un gobierno central que está a cargo de la administración de la salud. Pero también tenemos responsabilidades compartidas por parte de los gobiernos departamentales y municipales para justamente lo que son la administración de los centros hospitalarios. Que son básicamente lo más importante, donde la población va a acudir primero. Y en especial estos centros de salud de primer y de segundo nivel. Es justamente eso lo que se ha podido hacer. Es un trabajo muy coordinado con los municipios. Es prácticamente imposible que alguien te diga que no está de acuerdo con que haya atención gratuita. Que no haya posibilidad, que no quieran tener la predisposición de trabajar de manera conjunta para brindarle a la población salud universal y salud gratuita. Entonces todos los municipios han estado trabajando con nosotros de manera muy cercana para la implementación. ¿Por qué? Porque este Sistema Único de Salud representa una oportunidad. Es una oportunidad para dar a la población, para que las personas puedan acceder a la salud. Para que dejemos de tener familias que no tienen a la madre, que no tienen al padre, que pierden a un niño. Para evitar todo ello, hoy día tenemos una oportunidad. Y no solamente para eso, también sino para el mismo personal en salud. Estamos hablando de que se tiene que capacitar el personal. Se está abriendo esa puerta. Se está abriendo la puerta también del trabajo conjunto para el fortalecimiento del sistema. Es decir, trabajar en el equipamiento, trabajar en la infraestructura, trabajar en el recurso humano. Es algo obviamente que no se ha hecho. Hemos hablado ahorita, te escuchaba sobre el tema de la responsabilidad por el tema autonómico. Es así. El primer y el segundo nivel recaen sobre el municipio. Y el tercer nivel recae sobre las gobernaciones. Y no ha habido, tal vez, tanto trabajo de manera conjunta para poder fortalecer este sistema, que es un sistema público, ¿no? Y tiene que ser fortalecido para tener justamente ese nivel de atención. Este SOS justamente representa eso. La oportunidad para el fortalecimiento y la oportunidad para la atención. Les tocará reaprender a las autoridades a cómo invertir en salud. Y nos tocará reaprender a nosotros a cómo acudir a un centro de salud. Es decir, a acudir a los centros de primer nivel. Es un reaprendizaje para toda la población. Sí, exactamente eso. Tenemos que reeducarnos. Saber por dónde tenemos que entrar a este sistema universal de salud, a este sistema único de salud, es por las puertas de nuestros primeros niveles. Tenemos que aprender eso. Nuestras autoridades también van a tener que tener mayor responsabilidad en el uso de los recursos. Estamos hablando de 200 millones de dólares para este SUS, que son 200 millones de dólares extras para el presupuesto. No estamos hablando que solamente los 200 millones van para la atención. Entonces, tenemos que tener también responsabilidad en el uso de esto. Justamente por eso es que los hospitales han ido presentando también sus requerimientos. El BIEDMA, sabemos las necesidades que tienen, si necesitan ampliaciones, si necesitan equipamiento. Entonces, hemos encontrado realmente una buena predisposición para trabajar. Porque finalmente este trabajo es por la población. Para ese 51% que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Ahora, por un lado, como usted decía, varias instituciones que han aplaudido, varios ciudadanos que van a estar, por supuesto, contentos por contar con atención gratuita y universal a la salud. Pero también hay un sector, especialmente el Colegio Médico, que ha anunciado, por ejemplo, paros para mañana y pasado. Sí, es realmente lamentable. Sin embargo, las puertas siempre están abiertas para el diálogo. No queremos que es una oportunidad realmente para entender que la población merece. Que primero está la población antes que los temas muy personales. Estamos muy acostumbrados a asistir a algún hospital. Y pasa, porque yo soy parte del complejo hospitalario. Y escuchamos a los pacientes las quejas que tienen. Yo tengo que asistir a una atención médica y luego me dicen que tengo que cruzar e irme a hacer atender el laboratorio o la tomografía o cualquier cosa, en el consultorio de mi esposa, el mío. Y estamos siempre tratando de privatizar la salud. Esto es algo que la población no siempre puede acceder a la atención privada. Entonces, a esas personas, por esas personas es que nosotros tenemos que seguir trabajando. Por un sistema único de salud. Doctora, ¿existe la capacidad, la infraestructura para poder sostener la atención de más de 5 millones de bolivianas y bolivianos en el país? Voy a recordar lo que recién el vicepresidente dijo. Entréguenos los hospitales y en un mes no vamos a tener ni una cola. Y yo parto justamente de esa idea. Es muy importante entender que el gobierno en este momento les está diciendo aquí tenemos el dinero, queremos invertir, queremos trabajar de manera conjunta por la población. Entonces, no es algo que haya nacido recién este año, no es una idea improvisada, no es algo que se nos acaba de ocurrir. Hay que ser los otros. ¿Electoral, como muchos dicen? No, para nada. De hecho, esto está en la Constitución. Hay dos artículos que hablan claramente sobre la atención universal y la atención gratuita a la población. Y durante todo el tiempo se ha venido trabajando. No sé si varios años has escuchado sobre los pacientes renales, el avance que se ha hecho a nivel de trasplantes, por ejemplo, la cantidad de máquinas de hemodiálisis que se han ido implementando, los nuevos programas del Ministerio de Salud para justamente atender las enfermedades crónicas, temas como el cáncer, temas de diagnóstico, como la biología molecular para el HPV que se ha implementado, y muchas otras cosas. Entonces, se han ido trabajando a lo largo del tiempo para poder llegar a este punto. Y decir, ya estamos listos, ahora sí podemos implementar un Sistema Único de Salud. Doctora, para terminar, agradecerle por haber estado junto a nosotros en este primer día hábil del 2019, hablando acerca de lo que está ocurriendo a partir de hoy en el país, este hecho inédito que es justamente la inscripción al Sistema Único de Salud, la inscripción más bien. ¿Va a haber en algún momento, se va a trabajar en todos los centros de salud de primer nivel, identificarlos y geolocalizarlos en algún mapa donde la población pueda entrar a través del internet y ver cuál es el centro de salud más cercano a donde están ubicados? Claro. Esta revolución en salud viene acompañada justamente de eso, de un periodo de zonificación. No solamente es los primeros niveles, sino además, este primer nivel, ¿a dónde va a derivar? ¿A cuál segundo nivel? Hay lugares donde existe uno que está más cerca, pero el otro es de su municipio, pero el del otro municipio está más cercano. Todo esto se está trabajando. Ese es un trabajo técnico que se está llevando a cabo hace tiempo ya en mesas técnicas con los diferentes sedes departamentales. Eso es muy importante, saber también la predisposición de trabajo conjunto para poder implementar y tener la información necesaria para el usuario, para los pacientes, que son ellos a quienes nos debemos, que cada quien sepa dónde tiene que acudir y si pasa algo, ¿cuál va a ser el segundo nivel? Porque no va a ser que termines en un primer nivel y con algo suelto. No, eso no va a pasar. Todo ese trabajo técnico se ha estado trabajando durante todo este tiempo. ¿Hasta cuándo la gente puede acudir a inscribirse? Las inscripciones, si bien empiezan hoy día, va a ser de forma masiva durante estos dos meses. De forma pasiva en los centros de salud y de forma mucho más activa en las diferentes ferias de inscripción que se van a llevar a cabo en los diferentes departamentos. Por ejemplo, hoy en Cochabamba, en Quillacoyo, se está llevando a cabo en el centro de salud de Iróncollo una feria de inscripción masiva. Y la siguiente semana se buscará otro lugar para realizar otra feria de inscripción masiva. Lo que se pretende es que toda la población se registre para saber realmente y empezar a trabajar dónde tenemos mayor población que necesita atención. Entonces, es muy importante entender lo que se está trabajando y realmente el beneficio que representa para la población que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Muchas gracias, doctora, por haber estado junto a nosotros. Éxitos y estaremos haciendo el seguimiento a este proceso de adscripción al SUS. Listo, muchísimas gracias. La doctora María René Castro, directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud y además vocera nacional del Ministerio de Salud, hablando respecto a este proceso de adscripción al Sistema Único de Salud que empieza hoy en todo el país. Más de 3.600 centros de primer nivel que estarán recibiendo a la población para que pueda simplemente con su carnet de identidad y la fotocopia de un servicio de ya sea luz, ya sea agua, puedan acercarse, llenar un formulario, que es un formulario simple y ya podrán estar inscritos al Sistema Único de Salud.